Lleva ocho años de servicio en la reserva del ejército de los Estados Unidos. Está asignado a la unidad de asuntos mortuorios y durante el huracán María estuvo destacado en el negociado de ciencias forenses, asistiendo a la emergencia con el manejo de cadáveres. Hace tres meses se convirtió en padre y solo hace unos días pudo sostener a su primogénito en sus brazos por primera vez, cuando regresó de su misión en área de combate. De cara al Día de los Padres, conocemos la historia del sargento Pedro Cruz Morales, un ejemplo de los sacrificios que las miles de familias militares en Puerto Rico experimentan mientras sirven en la milicia. Ahora sí les damos las buenas noches a Heidi y al sargento Pedro Cruz. Esas imágenes tuyas ahí cargando a tu bebé por primera vez se remiten. Estas imágenes son tan solo del sábado pasado. Y es la primera vez que el sargento ve a su pequeño. Bienvenidos aquí a Jugando Pelotas Duras. Cuéntame un poquito cómo fue esto. ¿Sí sabías que tu esposa estaba embarazada al momento que te movilizan para el Medio Oriente? Específicamente Irak. ¿Cómo fue eso? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Margarita, y al elenco. Para mí es un honor estar aquí y representar a la reserva del ejército y a todos esos padres y madres que han pasado por la experiencia que vivimos y no han tenido la oportunidad de poder ver a sus hijos nacer, como nos pasó en nuestro caso. Y relacionado a... ¿Pero cómo fue eso? Cuéntame. Tú te dicen, te tienes que ir a... Pues mira, todo fue... Y tú dices, ¿pero es que mi esposa está embarazada? Desde que entré a la milicia, pues siempre... Ese es uno de los pensamientos que tenemos nosotros los jóvenes, ¿verdad? Que siempre vamos a tener quizás compromisos que no vamos a poder asistir, pero nunca me pasó por la mente que... Que fuera el nacimiento de tu hijo. Que fuera el nacimiento de mi hijo en este caso. Y... ¿Cómo te enteraste? Te llamaron para decir, Heidi, háblame. ¿Quién le dijo a él, nació tu hijo? Mi hermana. Porque yo no pude hablar. De la emoción. Sí. Sí. ¿Fue difícil ese tiempo sin tu esposo en la casa y tú ahí creciendo tu bebé? Fue difícil. Pero gracias a que tuvimos comunicación... ¿A través del celular? A través del celular. ¿Del FaceTime famoso que uno se puede ver? FaceTime, siempre nos tuvimos en contacto y... Sí, lo pasaste, lo pasaste el periodo. Pregunto, ¿cuán difícil el trabajo en Irak? Estabas destacado en los servicios mortuarios, ¿verdad? Servicios mortuarios. Sabemos todos, ¿verdad?, que se trata del manejo de cadáveres, de los combatientes que perecen en medio de la acción. Correcto. Así que conlleva una carga emocional. ¿Cuán difícil? Sí, pues es sumamente un trabajo muy delicado. Siempre, como todos, lo realizamos con mucho respeto, honor y dignidad. Pues para nosotros son nuestros héroes. Y pues lo que queremos es que estén lo más pronto posible con sus familiares vuelta a casa. Cuando te dijeron que tú regresabas, cuéntame, tú dijiste, ¿cómo será ese bebé? Pues era... Es un muñeco, por cierto, está aquí con nosotros en el estudio y está dormidito, pero eso es un muñeco. Fue un... o sea, no podría describírtelo con palabras porque fue una mezcla de sentimientos. Mi primer hijo no pude verlo nacer, ya que el parto fue un parto de emergencia. Y pues estaba pautado verlo por FaceTime en parto, pero no se pudo debido a la emergencia. Pero ya ese momento cuando llego a Puerto Rico al aeropuerto, pues yo no esperaba que ella estuviese dentro de donde se recoge el equipaje. Cuéntame, ajá. Y pues cuando entro por el pasillo, lo primero que veo a mi hijo llorando y pues de verdad que me cambió la vida totalmente. ¿Qué le diríamos? Estamos ya solamente pocos días del Día de los Padres. ¿Cuál sería tu mensaje para esos boricuas que igual que tú, verdad, quizás no han podido estar en momentos particularmente importantes con sus familiares? En este caso, el más importante, el nacimiento del hijo. ¿Qué tú les dirías para que ellos sigan pues teniendo el entusiasmo de seguir trabajando y saber que van a regresar a Puerto Rico? A todos mis compañeros de la Reserva del Ejército, yo les quiero desear, verdad, muchas felicidades en este próximo domingo, Día de Padres. A todos esos que no van a estar presentes físicamente debido a que están movilizados, realizando sus misiones. Muchas felicidades especiales a ellos y también a sus esposas o esposos, que también no es fácil la misión de ellos acá en casa. Ella tiene muy buena cara. O sea, yo hubiera estado llorando, miren, por tres semanas ahí si no hubiera estado en el momento, verdad, del parto. Lo bueno es que el bebé está bien. Quisiera que compartieras con nosotros que también me parece muy importante la labor aquí del sargento Pedro Cruz en la isla, estuvo en Ciencia Forense. ¿Es así? Correcto. Y cuéntame, quizás, porque aquí en Puerto Rico se dijeron muchas cosas, en efecto no había personal, verdad, había tapón, por decirlo de alguna manera, de cadáveres. Correcto. ¿Cómo ustedes ayudaron ahí? Pues mire, para mí, verdad, fue un honor, para mí la misión más importante que era la isla de mi carrera militar, ya que fue, pude asistir en mi propio país, en Puerto Rico. Claro. En la recuperación del huracán María. Pues nosotros, en la reserva del ejército, asistimos por primera vez en la historia, verdad, de la reserva del ejército, asistimos en el negocio de Ciencia Forense. Y creen que sí, que en efecto fueron una ayuda esencial. Correcto. Asistimos en el movimiento y almacenamiento de restos. Nos vamos a ir rapidito, pero quisiera, Heidi, que le dijeras un momentito a esas mujeres que están escuchando, manténganse fuertes en momentos en que... Manténganse fuertes, mantener la calma, el tiempo pasa muy rápido y cuando vengan a... A ver. Ya están acá. Y antes de irnos, el ejército está celebrando, ¿verdad? Correcto. 244 años. Precisamente un día como hoy está... Mira eso. ...se está celebrando 244 años. Pues estamos muy orgullosos de estas familias puertorriqueñas. Muchas gracias, Margarita. Así que gracias por acompañarnos aquí en Jugando Pelota Dura. Y lo mejor, los mejores pensamientos para nuestro pequeño que se llama Diego Fermín. Muchas gracias, Margarita. Buenas noches. Hacemos una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!